mis hermanos como todos los que nos han estado acompañando en la escuela dominical durante los últimos meses hemos estado aprendiendo a la luz de las sagradas escrituras lo que es la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios como dice Hebreos capítulo 12 versículo 14 hemos estado estudiando en qué consiste qué es y qué no es esta santidad de la cual Cristo dijo en Mateo capítulo 5 bienaventurados los del limpio corazón porque ellos y sólo ellos verán a Dios y habiendo comprendido que es esta santidad a la luz de las sagradas escrituras el domingo pasado en la predicación iniciamos una serie que la vamos a finalizar hoy acerca de estímulos que la palabra nos da para crecer en santidad yo creo que el principal estímulo y tal vez debiera ser el único es que la santidad nos permitirá ver a Dios y ese debiera ser si únicamente hubiese ese estímulo debiera ser suficiente para que ningún cristiano pensara tan mediocremente como no importa si entro al cielo arrastrando no importa si entro con un 3 para que un 5 al fin y al cabo los que saquen 3 y los que saquen 5 van a disfrutar del cielo ya hemos visto algunas razones a la luz de las sagradas escrituras adicionales para que usted y yo seamos estimulados a crecer en santidad y hoy quiero dar otras razones otros estímulos otros goces para que usted disfrute más del crecer en santidad vamos a estar viendo otros gozos y consolaciones para las personas que tienen santidad real y quiero recalcar algo antes de iniciar estas consolaciones únicamente son para los que tienen la santidad real aquel que no la tiene no puede aspirar a estas consolaciones salvo que proceda al arrepentimiento así que vamos a ver hoy unas 5 consolaciones adicionales gozos que nos deben estimular a crecer más en santidad el primer gozo es este si tú tienes la santidad real si tú eres una persona que verás a Dios que lo vas a ver porque eres santo debes saber para tu gozo que todas las cosas absolutamente todas las cosas son santificadas para ti esto es lo que la Biblia dice esto es lo que la Biblia dice vayamos por favor a Tito capítulo 1 versículo 15 que es lo que nos dice Tito capítulo 1 versículo 15 la palabra del Señor nos dice todas las cosas todas las cosas son puras para los puros el que tiene la santidad real es puro y dice Pablo que para el puro todas las cosas son puras para el santo todas las cosas son santificadas mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas hermanos amigos una vez que el corazón del hombre es santificado todas las cosas son santificadas para él miren cuando el corazón del hombre de la mujer del niño es purificado todas las cosas dice Pablo son purificadas para él y esto es un glorioso privilegio que en mi vida todas las cosas y recuerden que Pablo ahí no habla de cosas meramente espirituales él habla de todas las cosas todo lo que hay en mi vida será santificado para mí y no podemos pedir una misericordia más grande que todas las cosas sean trabajen para hacerme cada vez más santo miren cada cruz me hará más santo cada deleite me hará más santo cada misericordia me hará más santo cada miseria me hará más santo cada mandato cada providencia cada aflicción cada juicio todo en mi vida me hará más santo porque dice Pablo que todas las cosas son santas para los que son santos cada condición será santa para mí el domingo pasado estábamos viendo que la santidad produce gozo independientemente de la condición en la que estemos y hoy quiero decirte que cada condición o estado en tu vida te hará más santo es lo que dice Pablo miren para el santo la enfermedad es tan dulce como la salud porque la enfermedad también lo hace santo la debilidad es tan dulce como la fortaleza porque las dos me harán santo para el santo la pobreza es tan dulce como la riqueza porque en las dos condiciones soy santo la desgracia será tan dulce como el honor porque las dos son santificadas para mí la muerte será tan dulce como la vida porque las dos están santificadas para el santo así que no hay una condición no hay ningún estado para el cristiano que no sea santo todas las condiciones todos los estados son santos para el cristiano ah no puede haber ninguna condición feliz si no es santa no habrá ningún estado feliz si no es santo por eso dice Pablo que para el incrédulo nada le es puro nada le es santo ellos no tienen felicidad porque ninguna de sus condiciones o estados son santos pero déjame decirte algo creyente ninguna condición podrá ser miserable para ti si es una condición santificada ningún estado podrá ser miserable para ti si es un estado santificado y esto es solo un privilegio para la persona santa para nadie más esta es la corona de todas las misericordias de nuestro dios que cada situación amarga se convertirá en dulce porque esa situación es santificada para mi quiero ir haciendo unas aplicaciones de cada texto y quiero decirte hermano que importa si tus misericordias son más pequeñas que las de los demás que importa no tienes razón para quejarte porque esas pequeñas misericordias son santificadas para ti hermano que importa si tus pruebas o cargas son más grandes que las del resto recuerda que tus pruebas y cargas son santificadas para ti no tienes motivo para quejarte si todo en tu vida obra para tu santidad no tienes razón para quejarte si toda condición ha sido santificada para ti te pregunto eres una persona santa recuerda que cada pedacito de pan tal vez mohoso que te comas es santificado para ti cada poquito de agua que bebas es santificado para ti tu vestido ha sido santificado el calzado que te pones la cama en la que duermes todo dice Pablo es santificado para el santo el suelo que pisas es santificado para ti el más insignificante centavo que tienes en tu cartera es santificado para ti cuando nosotros comprendemos esta verdad cuanta alegría debiera producir en el santo debiera convertir tu infierno en el cielo debiera llevarte a reconocer lo que dice Pablo que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios es decir a los que son santos segundo gozo y consolación para los que son santos segundo gozo hermano si tú eres una persona santa si tienes la santidad genuina sin la cual nunca nadie podrá ver a Dios debes saber para tu gozo que tú eres una persona muy favorecida por Dios que tú eres una persona muy valiosa para Dios que tú eres una persona muy especial para Dios no se confunda esto no es humanismo barato esto no es ese humanismo que se predica en muchos púlpitos lo que estoy diciéndote es que si tú eres una persona santa eres una persona especial para Dios si eres una persona santa eres un tesoro especial para Dios eso es lo que la Biblia dice y lo vimos en el texto que leíamos al principio Deuteronomio 14 2 Deuteronomio 14 2 dice porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios porque eres santo Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único especial exclusivo de entre todos los pueblos que están sobre la tierra y eso es lo que te dice Dios a ti si eres santo eres muy favorecido por Dios el apóstol Pablo también en Tito capítulo 2 versículo 14 Tito 2 14 dice quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio exclusivo de Dios eso es lo que es el santo le pertenece de manera exclusiva al rey de reyes y señor de señores dice celoso de buenas obras esta es la marca del pueblo que es especial así que no es humanismo es que ustedes son lo mejor de lo mejor bueno si son santos si si no son santos no celoso de buenas obras miren Dios le dijo a Daniel allá en Daniel 9 23 Dios le dijo porque tú eres muy amado eso es lo que dice Dios a todos sus santos y santas tú eres muy amado tú eres un ser muy preciado Dios tiene una estima muy alta por ti porque tú eres santo cuando dice aquí en Daniel 9 23 porque tú eres muy amado esa expresión dicen los expertos textualmente significa eres el hombre de mis deseos fue lo que le dijo Dios a Daniel tú eres la persona de mis deseos Dios llama a sus santos el hombre de sus deseos porque los deseos de Dios están en él recuerden que el salmo dice deleítate en el señor y él te concederá las peticiones de tu corazón cuáles son las peticiones del corazón de una persona que se deleita en Dios lo que Dios desea por eso es que Dios ama a los santos es que yo deseo un carro una casa bueno dudo mucho que esos sean los deseos que tiene Dios los deseos de Dios de manera especial son la santidad es lo que dijo Pablo porque esta es la voluntad de Dios vuestra santificación el hombre de los deseos es porque tiene los deseos de Dios en él miren los santos son tan especiales y tan amados por Dios que Dios ama sus lágrimas eso es lo que la Biblia dice Dios ama las lágrimas de los suyos salmo 56 versículo 8 dice Dios dice el salmista mis huidas tú has contado Dios cuenta las huidas y las aflicciones de los suyos son su pueblo especial pon mis lágrimas en tu redoma no están ellas en tu libro pero mire Dios no solo tiene un aprecio por las lágrimas de los santos Dios también aprecia la muerte de los santos somos tan especial que incluso la muerte es apreciada delante de Dios esto es lo que dice el salmo 116 15 la palabra dice estimada es a los ojos de Jehová la muerte de quienes de sus santos si tú eres santo Dios incluso aprecia y estima la hora de tu muerte hermanos Dios te ha hecho santo así como él es santo Dios te ha hecho santo así como Cristo y los ángeles son santos el Señor te ha dado el espíritu santo para que seas santo es posible que Dios no te haya dado riquezas materiales pero Dios te hizo espiritualmente grande rico honorable hermoso eso es lo que la Biblia nos dice escuchen lo que dice Pablo en Efesios 1 3 Efesios 1 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo yo soy un pobre en este mundo en el aspecto material pero Dios me dice que yo soy un rico espiritualmente hablando a lo mejor no sea el hombre más hermoso del mundo pero Dios me ha dado todas las bendiciones espirituales y dentro de esas Él me ha hecho uno de los seres más hermosos del mundo y eso es lo que la Biblia le dice ¿a quiénes? a los santos hermanos aunque el mundo te desprecie aunque los enemigos te vituperen aunque tus amigos te abandonen debes regocijarte porque tú eres un tesoro especial para Dios mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio 7 6 y escúchalo para tu gozo Deuteronomio 7 6 porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra y esto es para ti santo y santa tercer gozo para los que son santos si tú tienes la santidad genuina debes saber para tu deleite que Dios se goza y se deleita en todos los servicios que le rindes Dios encuentra un grato placer en todos los servicios espirituales que le das a Dios ¿qué le dijo Dios al piadoso Cornelio en Hechos 10 4? Dios le dijo al piadoso Cornelio tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios las oraciones de los santos suben al cielo no se quedan en el techo llegan a la presencia de Dios porque Dios se deleita en los santos mire Dios purifica a los santos para que ellos puedan dar ofrendas que sean agradables a él escuchen lo que dice Malaquías 3 3 Malaquías 3 3 dice que Dios se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Levi que eran los encargados del servicio espiritual limpiará a los hijos de Levi los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia Dios purifica nuestras vidas y purifica nuestras ofrendas para él deleitarse en ellas y esto solo lo hace en los santos el santo que se purifica apartándose del pecado será un instrumento de honra para el servicio a Cristo es lo que dice Pablo escuchemos 2 Timoteo 2 21 dice Pablo así que si alguno se limpia de estas cosas es decir si se santifica será instrumento para honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra como Dios no se va a deleitar en los santos cuando ellos tienen este servicio tan especial para su Dios esta fue la experiencia del justo Abel recuerdan cuando Abel se presentó con su hermano los dos fueron a rendir un servicio y sacrificio a Dios pero Dios solo se deleitó en la ofrenda de Abel Dios la había santificado Dios había santificado al oferente y a la ofrenda y Dios se deleitó en ella y eso hace Dios con nuestras débiles e imperfectas ofrendas nos purifica a nosotros y purifica la imperfecta ofrenda que le presentamos a él mire Dios siempre dará la bienvenida al santo que llega a su presencia porque el santo es su deleite Dios siempre tendrá el oído dispuesto para escuchar a sus santos cuando Dios purifica a una persona cuando Dios purifica su corazón esa persona se convierte en un justo ante los ojos de Dios y esa persona es deleitable es amada por él y por eso Dios escucha las peticiones de los santos es lo que la Biblia dice Isaías 65 24 esta es una bendita promesa únicamente para los santos Isaías 65 24 dice Dios antes que clamen responderé yo mientras aún hablan yo habré oído y por qué Dios hará eso porque Dios se deleita en las oraciones de los santos porque Dios se regocija en las peticiones de su pueblo Dios no se fastidia de tus lágrimas por el contrario Él las va coleccionando como preciosas gemas delante de su presencia tus lágrimas no son una pérdida de tiempo Dios las toma en serio mire dice el Salmo 4 3 Salmo 4 3 Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí es un especial tesoro Jehová oirá cuando yo a él clame cuando Jehová aprueba una persona aprueba sus oraciones cuando Jehová aprueba una persona aprecia sus peticiones Él la convertirá en una delicia para él nosotros somos una delicia para el Dios Santo Hermano las oraciones de los santos que proceden de sus corazones purificadas que son santificadas por Cristo la Biblia nos dice que son como un incienso agradable delante de su presencia la iglesia católica usa el incienso en sus cultos y en sus ceremonias para que lleguen hasta Dios pero ese incienso no lo recibe Dios el único incienso que llega a su presencia son las oraciones de los santos tus oraciones si eres santo son como un perfume agradable que inunda el trono de Dios dice el salmo 141 2 Dios suba mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde cuantas veces llega tu incienso a la presencia de Dios cuantas veces has inundado el trono de la gracia con tu incienso Dios quiera que esto sea muy frecuente Apocalipsis 5 versículo 8 nos da una descripción de lo que pasa con nuestras oraciones Apocalipsis 5 8 dice hablando de los santos de los de los que están en la presencia de nuestro Dios todos tenían arpas y copas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos tus oraciones mis oraciones Apocalipsis 8 3 continúa con esta descripción dice otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos Dios mismo le añade más incienso para que las oraciones de los santos sean más agradables delante de su presencia hermano tu débil oración tu imperfecta oración tal vez oraciones hechas con imperfección con pecado Cristo las santifica y Dios les añade del agradable olor del perfume que brota de su santidad y él se deleita en ellas oremos cada día con más confianza ante nuestro Dios mire así como Dios tiene un cuidado especial por las personas por nosotros por los santos Dios tiene un cuidado especial por el servicio que le damos a él dice proverbios 15 8 el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová cuando el impío viene y canta con nosotros si él no se arrepiente que no crea que Dios se deleitó con él su ofrenda fue desagradable delante de él porque él no está purificado porque él no se ha arrepentido de su maldad pero dice la segunda parte más la oración de los rectos es su gozo cuando usted ora así sea por algo triste que lo lleva a derramar su corazón así sea por el arrepentimiento de un pecado escandaloso cuando usted ora Dios se goza con su oración Dios hace una fiesta se deleita en escuchar el clamor de los santos primera de Pedro 3.12 dice porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones quiero explicarles algo sobre este texto dicen los expertos en griego que lo que Pedro quiere decir es cuando las oraciones de los santos son tan tenues tan débiles cuando el santo está tan afligido que apenas puede balbucear palabra que solamente puede musitar muy delicadamente algo que esa oración no puede llegar al trono de la gracia lo que Dios hace es que el baja su oído y lo pega a tus labios Dios Dios inclina su oído y lo acerca a tu boca y su oración es escuchada por él cuando tus temblorosos labios no pueden orar bien como Ana que no se puede escuchar lo que dice Dios baja su oído y lo pega a tu boca eso es lo que Dios está diciendo aquí hijos e hijas de Sion déjenme decirles tu hijo de Sion que estás llorando y lamentándote por tus debilidades ten presente que junto con Moisés tal vez no puedas hablar bien una oración junto con Ana si acaso puedas mover tus labios junto con Ezequías si acaso puedas suspirar una oración recuerda que Dios es el dueño de tus oraciones que Dios las acepta y que Dios se goza en ellas así sean débiles y cuando son muy débiles Dios baja su oído y las escucha y se acerca más a ti hermanos hermanas tú tienes acceso a una comodidad especial y es que cuando estás bajo necesidades y angustias cuando tienes una enfermedad en el cuerpo cuando la muerte llama a tu puerta en todos estos y otros casos puedes dirigirte a Dios como un amoroso padre que está esperando escuchar tu oración para gozarse en ella y responderla cuarto gozo cuarto gozo cuarta verdad santidad bíblica para tu gozo si eres de las personas que tiene una santidad real sin la cual nadie verá al Señor debes saber para tu deleite que Jesucristo te preservará en santidad debes saber para tu gozo que Dios preservará tu santidad la santidad junto con Cristo es la joya más selecta que el cristiano tiene y Dios la guardará Dios la preservará para su gloria y nuestro gozo la gloria de Dios redunda en nuestro gozo mire Dios le ha dado a las criaturas el instinto de conservación natural la santidad es una creación es una criatura de Cristo y el Señor está produciendo que esta santidad se preserve en nosotros la santidad es Cristo en nosotros y Él se preserva a sí mismo y Él la preservará en nosotros quiero decirte esto el que es santo una vez será santo para siempre el que es purificado una vez lo será para siempre el mundo el diablo y la carne trabajarán contra la santidad pero la simiente santa permanecerá en nosotros para siempre quiero mostrarte unos textos bíblicos que enseñan esto una vez santo santo para siempre una vez consagrado consagrado para siempre escuchen lo que dice primera tesalonicenses 5 23 5 23 primera tesalonicense 5 23 la palabra del Señor dice y el mismo Dios de paz oigan quien es el que hace esto y el mismo Dios de paz os santifique por completo dice todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor quien es el que dice Pablo que nos guardará irreprensibles Dios el Dios de paz y si Dios nos guarda estamos realmente guardados si Dios nos guarda no habrá nada que nos dañe ni nos cambie de ese estado de santidad miren lo que dice Filipenses 1 6 si pueden anotar estos textos y memorizarlos sería muy bueno porque somos muy tentados por el diablo por la carne y el cristianismo falso para hacernos pensar que si tú eres salvo es posible que un día dejes de ser salvo y te vayas al infierno y no es así Filipenses 1 6 dice Pablo estamos persuadidos de esto cuál era la persuasión la convicción la seguridad inamovible de Pablo que de manera indefectible el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y quién fue el que comenzó en nosotros la buena obra depende de lo que tú creas si eres arminiano tú crees que la buena obra la empezaste tú bueno tú no te puedes guardar hasta la venida de Cristo por eso es que el hermano arminiano vive toda su vida sin disfrutar de Dios realmente porque él cree está convencido que puede caer del estado de gracia en el que está pero si usted es bíblico usted sabe que la buena obra no la empezó usted que usted no pudo creer en Cristo por sí mismo porque no tenía la capacidad de hacerlo que ni siquiera su arrepentimiento fue iniciativa suya sino Dios que le dio el don del arrepentimiento cuando usted tiene esta doctrina bíblica que algunos le llaman reformada o calvinista usted sabe que Dios empezó la buena obra y entonces con Pablo podrá decir que Dios que la empezó la terminará que Dios nunca deja nada inconcluso que si él tiene como propósito hacer de mí un santo lo hará y empezó eso ya y estamos en el proceso y cuando venga Cristo me santificará por completo y a ti si eres santo primera tesalonicenses 3 12 al 13 voy a estar dando varios textos porque es necesario afirmar esta verdad en nuestras conciencias primera tesalonicenses capítulo 3 verso 12 al 13 dice la palabra del Señor y el Señor oigan Dios la salvación es de Dios siempre es Dios y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos quien hará esto Dios en nosotros y cuando yo sé que es Dios entonces sé que mi santidad será preservada hasta el fin Hebreos 12 2 que es un texto que ya hemos estudiado Hebreos 12 2 dice puestos los ojos en mi en mi decisión en mi capacidad no puestos los ojos en Jesús el autor el que la empieza y el consumador de la fe el que la termina ese es el consuelo que el santo debe tener Cristo la empieza Cristo nos da el don de la fe Cristo la preserva y Cristo hará que al final esté esa fe santificante en nosotros primera de Juan capítulo 3 verso 9 primera de Juan 3 9 dice la palabra del Señor todo aquel que es nacido de Dios no no practica el pecado es decir es santo porque que es lo que causa que no practique el pecado no porque hace los ejercicios espirituales que la iglesia católica promovía entre los santos no es permanecerá en santidad porque la simiente de Dios está en nosotros y esa simiente nos lleva a usar los medios de gracia los medios de gracia sin tener la simiente de Dios en nosotros son mera religiosidad y farise fariseísmo dice y no puede pecar porque es nacido de Dios porque Dios está en nosotros guardándola quiero hacer unas aclaraciones aunque una persona santa puede caer en el pecado y lamentablemente con cierta frecuencia nunca caerá totalmente el santo nunca caerá finalmente de su estado de santidad porque la santidad que le ha dado Dios es duradera nunca tendrá fin la santidad que le ha dado Dios a los santos es un principio eterno del cual no se puede caer escuchen esto una persona malvada puede llegar a ser un santo un santo jamás podrá convertirse en un impío repito un impío podrá llegar a ser un santo podrá ser convertido en un santo pero un santo nunca jamás podrá ser convertido en una persona profana el estado de santidad es un estado inmutable el estado de santidad es un estado inmutable el santo nunca podrá caer definitivamente de ella usted dirá pero hermano Julio en el cielo estaban los ángeles santos viendo a Dios y algunos cayeron Adán era un hombre santo y cayó si es cierto algunos ángeles perdieron de una forma muy rápida la santidad que les había dado Dios Adán tan pronto como expuesto en el paraíso como un ser santo cayó de esa santidad pero quiero decirte que hay una diferencia muy grande entre Adán los ángeles y nosotros Adán y los ángeles estaban en un estado mutable cambiante los santos estamos asegurados por Cristo en un estado inmutable que no cambia nunca vamos a caer de esa condición santa escuchen lo que dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 primera de Pedro 1 5 que sois guardados hablando de los santos que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero Dios está guardando nuestra santidad porque en el día postrero Él la manifestará y a todos sus santos desde el más débil hasta el más fuerte a todos sus santos desde el más torpe hasta el más sabio a todos sus santos Dios los coronará con la gloria eterna ninguno se le perderá ninguno mire Juan capítulo 8 verso 36 nos dice una gran verdad nos deja ver que Cristo no solamente es el administrador de la gracia en nosotros Cristo es el administrador de la santidad en nosotros y Él garantiza que habiéndonos convertido en Hijo de Dios para siempre vamos a ser hijos de Dios Cristo compara Cristo habla de dos clases de personas en el mundo de los sirvientes y de los hijos y Cristo dice que los sirvientes el día menos pensado pueden ser echados a la calle y no tienen derecho a protestar pero que los hijos nunca van a ser echados a la calle mire Juan 8 36 y el esclavo no queda en la casa para siempre esto fue lo que pasó con los judíos religiosos ellos eran esclavos de la ley mas no muchos no eran hijos de Dios pero dice Cristo el Hijo si queda para siempre el que una vez es santificado es bendito para siempre y nada lo cambiará repito la santidad es una semilla inmortal la santidad es un don real que Dios nos da una sola vez para siempre y nunca nos será quitado ahora es cierto es cierto que el brillo que la fuerza de la santidad que la dulzura de la santidad que el fervor de la santidad que la pasión de la santidad pueden disminuirse en el alma y pueden disminuirse mucho pero la Biblia nos dice que la semilla de la santidad que la sustancia de la santidad no se extinguirá definitivamente es probable que la llama de la santidad merme mucho en un cristiano pero nunca se apagará totalmente ella se mantendrá viva Romanos 11 29 Romanos 11 29 dice Pablo porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios hermanos así el árbol esté sin hojas y sin frutos y parezca seco si es un árbol santo la raíz santa permanece en él Dios quiera que no estemos siempre en la condición de árboles secos y sin fruto hermanos así uno pase por un invierno espiritual donde casi todo parece estar congelado si tú eres santo debes saber que luego vendrá una primavera de santidad porque esa es la promesa que la Biblia hace y ahora es cierto es cierto que la verdad el principio de la santidad permanecen en nosotros a pesar de las muchas debilidades que tenemos a pesar de las oscuridades de los eclipses de las nubes que se posan sobre nuestra santidad a pesar de las vacilaciones que a veces los cristianos tienen y la razón por la cual el principio de la santidad permanece es que la santidad depende de Cristo la santidad depende de la unión que tenemos con Cristo miren a los a Adán la santidad Dios se la puso en sus manos a los ángeles la santidad Dios se la puso en sus manos en nuestro caso Dios no hizo eso Dios no puso la santidad en nuestras manos Dios las puso en las manos de Cristo y de ellas nunca jamás va a caerse esa es la garantía que tenemos los santos de que siempre vamos a ser santo mire la santidad nuestra es fruto del pacto eterno que Dios hizo con Cristo Cristo como mediador nuestro la santidad es fruto del precio de sangre que Cristo pagó por esa santidad por eso esa santidad nos es garantizada nadie nos la va a quitar escuchemos lo que la Biblia dice Deuteronomio 33 versos 26 y 27 Deuteronomio 33 26 dice no hay nadie como el Dios de Jesús que para ayudarte cabalga en los cielos entre las nubes entre las nubes con toda su majestad el Dios sempiterno es tu refugio por siempre te sostiene en sus brazos nuestra santidad no es como algunos la pintan yo me agarro de los brazos de Dios y el día que me suelte me caiga eso no es lo que la Biblia dice Dios nos sostiene en sus brazos y quien nos arrebatará de los brazos del Dios majestuoso que cabalga en los cielos a favor de nosotros Génesis 49 22 dice la palabra de Dios Génesis 49 22 rama fructífera es José rama fructífera junto junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro le causaron amargura le asaetearon y le aborrecieron los arqueros mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron ¿por quién? por las manos del fuerte de Jacob dice por el nombre del pastor la roca de Israel por el Dios de tu padre el cual te ayudará por el Dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba bendiciones del abismo de abajo con bendiciones de los pechos del vientre y de todo Dios bendecirá a los suyos y nunca van a caer hermanos afirmar que un santo puede caer de su estado de santidad que un santo puede perder la gracia y la santidad es decir que la garantía del nuevo pacto es pobre es débil lo cual es una blasfemia porque la Biblia dice que Jesús es hecho fiador del nuevo pacto decir que podemos caer del estado de santidad es decir que Cristo es un fiador pobre y débil y nadie que sea cristiano se atrevería a afirmar eso decir que se puede caer del estado de santidad y gracia es decir que las promesas de Dios son si un día y no el otro día contrario a lo que dice Pablo Pablo dice en segunda Corintios 1.20 porque todas las promesas de Dios son en el si siempre si y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios Dios no tiene un si para sus hijos hoy y luego uno cuando él nos da un si es un si para siempre cuando él nos santifica una vez nos santifica para siempre decir que una persona puede caer del estado de santidad y perderse es decir que el poder de Dios es sobrepasado por la debilidad es decir que Satanás es más fuerte que Dios y eso es una blasfemia es contrario a lo que la Biblia dice escuchen lo que dice primera de Pedro 1.5 que sois guardados por el poder de Dios decir que yo puedo caer del estado de santidad a causa de mi propio pecado o a causa del mundo o del diablo es decir que yo soy más fuerte que Dios y eso es una blasfemia dice Pedro que Dios es el que nos guarda su poder nos guarda y su poder no será sobrepasado por ninguno Cristo dijo en Juan 10 27 al 29 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás nunca ni a nadie las arrebatará de mi mano nosotros no estamos agarrados de Cristo él nos sostiene en su mano y quien que poder podrá alcanzar las alturas de Cristo para arrancarnos de sus manos que ave podrá volar más alto que el águila real para alcanzar a sus polluelos ninguno y nosotros somos esas crías de Dios y el Señor nos guarda miren decir que un santo puede caer de su estado de santidad y perderse es afirmar que el decreto de Dios es mutable lo cual es contrario a la cruz lo cual es contrario a lo que afirma la Biblia escuchen segunda Timoteo 2 19 pero el fundamento de Dios es que está firme nunca cambia teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y aparte se de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo decir que un santo puede caer de su estado de santidad y perderse es decir que el amor libre y sempiterno de Dios se ha vuelto un amor cambiante e inconstante lo cual es contrario a lo que la Biblia dice miren Jeremías 31 versículo 3 Jeremías 31 3 dice Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia el amor de Dios para su pueblo no es cambiante el amor para con los santos no es temporal Malaquías 3 6 dice Dios porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos y Cristo dijo como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta cuando hasta el fin y eso asegura que el santo será santo por siempre y que el santo no se perderá y quiero finalizar con otro de los gozos que la palabra da para los santos hermano hermana hermanitos si ustedes son una persona santa si tienen la santidad genuina sin la cual nadie verá al Señor debe saber para tu gozo que todas las cosas obrarán para tu bien si tú eres santo todas las cosas obran para tu bien y este texto ya lo hemos visto bastante Romanos 8 28 y es un texto es una promesa a la cual siempre vamos a estar acudiendo Romanos 8 28 que dice Pablo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados lo que nos dice Pablo aplicándolo al tema de la santidad es que todas las aflicciones todas las tentaciones todas las opresiones todas las persecuciones todas las oposiciones que le acontecen a un hombre santo trabajan para su bien miren lo que le dijo Cristo a sus santos en Apocalipsis 2 10 dice Cristo a una iglesia que iba a padecer mucho no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel ya que no le teman a estar en la cárcel y le tenemos un pánico no para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días Cristo dice no temas por esa tribulación sé fiel hasta la muerte yo te daré la corona de la vida esas aflicciones iban a ser para su propio bien hermano hermana cada cruz cada pérdida cada enfermedad que sobreviene al hombre santo trabajará para su bien cada ataque cada estratagema de Satanás cada tentación trabajará para nuestro bien todas las aflicciones todos los ataques todas las adversidades trabajarán para que seamos más espirituales más santos más celestiales Pablo dice en 2 Corintios 12 9 al 10 2 Corintios 12 9 al 10 y Dios me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades me gozo en las afrentas me gozo en las necesidades me gozo en persecuciones me gozo en las angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte hermanos miren todos los días de prosperidad todas las noches de adversidad obrarán para el bienestar espiritual de tu alma si eres un santo cada tormenta cada calma todo lo amargo todo lo dulce cada cruz y cada comodidad si tú eres un santo obrarán para tu bien eso es lo que nos dice Dios cuando Dios te da una gracia eso obrará para tu bien cuando Dios te la quita obrará para tu bien cuando Dios te da bendiciones temporales obrará para tu bien y si Dios te los quita todos obrará para tu bien incluso y aquí me meto en un terreno difícil todas tus caídas y pecados obrarán para tu bien escandaloso no Pablo dice que todo obrará para el bien de los que aman a Dios y ese todo incluye todo y ese todo no excluye nada todas tus caídas todos los pecados de los santos también trabajarán para su bien si tú eres un santo los pecados del impío no trabajarán para su bien trabajarán para su condenación los pecados de los santos también trabajarán para su propio bien mire las caídas de los santos producen más cuidado producen más temor producen más vigilancia y producen más celo eso es lo que dijo Pablo en el texto que vimos en segunda a Corintio cuánto celo cuánta indignación cuánto amor produjo el pecado de un miembro de su iglesia mire cuánto odio e indignación Dios produce en nuestro corazón cuando nosotros mismos pecamos es la gloria de la santidad de Dios la que puede hacer eso la que puede sacar un bien de nuestro mal la que puede convertir enfermedades espirituales en santos remedios es sólo la gracia de Dios la que puede convertir los venenos en pociones celestiales sólo Dios es el que hace eso Él puede prevenir en nosotros el pecado por el pecado mismo Él puede prevenir en nosotros las caídas por las caídas que nosotros tenemos pudiéramos llamar a Romanos 8.28 como hizo un puritano la promesa del santo ciego la promesa del santo cojo la promesa del santo sordo la promesa del santo tonto y torpe la promesa del santo necesitado la promesa del santo enfermo la promesa del santo lánguido es una promesa para todos los santos Dios hará obrará para nuestro bien de todo lo que nos pase y cuando nosotros vemos esto cuánta tranquilidad cuánta dulzura cuánto contentamiento cuánta satisfacción produce esta promesa en los santos así no tengamos otra promesa la cual echar mano si sabemos Romanos 8.28 ese será nuestro consuelo independientemente de lo que uno pasa hermanos como una última aplicación aunque los amigos y parientes frunzan el seño contra ti aunque los enemigos estén tramando y conspirando en tu contra aunque la rabia de los hombres y el rugido de los demonios se levanten contra ti aunque la enfermedad se enfurece sobre tu familia y la muerte ruge todos los días no hay ninguna razón para tener miedo porque todas estas cosas dice Pablo obrarán para el bien de los santos y es posible que muchos de ustedes no están descansando no están apoyados en esta maravillosa promesa les invito a que se apoyen cada día más en ellas hermanos y hermanas hay muchas alegrías que Dios anticipa para los santos en esta tierra vivamos siempre dependiendo entonces de su poderosa gracia recibiendo la fuerza constante que nos permitirá ser victoriosos contra el pecado aguerridos en la conquista de la santificación práctica sin la cual nadie verá al Señor y amigo que me escuchas romanos 8 28 no es para ti es posible que algunos cristianos cuando tú has estado enfermo o afligido te hayan dicho no temas que todas las cosas son para tu bien bueno ese no es tu caso todas todas las cosas son para tu mal la prosperidad es para tu mal la pobreza es para tu mal la salud es para tu mal y la enfermedad para tu mal tus pecados serán para tu mal tus caídas serán para tu mal nada obrará para tu bien porque la ira de Dios está sobre ti pero quiero decirte algo esta promesa puede ser para ti como arrepintiéndote de tus pecados reconociéndote pecador y miserable delante de Dios reconociéndote un digno habitante del infierno reconociéndote lejos de Dios si tu vienes a Cristo si tu te arrepientes ante el y confiesas tu maldad Dios te transformará de un hijo del infierno en un hijo del cielo de un impío en un santo y romanos 8 28 y todo lo que hemos visto hoy será para ti no tardes en venir a Cristo dile a Dios que te dé el don del arrepentimiento es muy probable que te lo dé porque Dios no rechaza a los que vienen genuinamente ante él demos gracias al Señor Padre santo Padre de las luces Padre de toda misericordia Dios de toda bondad y gracia hoy hemos visto a través de tu palabra de una forma maravillosamente desplegada ante nuestros ojos la hermosura la belleza ese perfume ambrosíaco de la santidad y de la gloria que procede de lo alto que nos extasia delante de tu presencia anhelando que llegue el día hermoso en el cual se cumplirá la bienaventuranza beatífica de que los limpios de corazón podrán verte a ti cuando vemos estos gozos que tu palabra nos da anhelamos que se cumpla la oración de la iglesia y del espíritu santo si señor ven pronto oh jesús queremos verte para que nuestro gozo sea perfecto queremos verte para que nuestra felicidad sea perfecta al vivir únicamente para ti al vivir ya no más afectado por el pecado que todavía nos afecta al no vivir en un mundo lleno de maldiciones y rebeldía contra ti sino en un mundo nuevo donde todos vamos a vivir para tu gloria porque tu gloria inundará de manera plena y completa nuestras vidas oh señor mientras ese día llega ayúdanos a deleitarnos con estos gozos anticipados que tú nos das ayúdanos dios a recordar todo lo que hemos aprendido sobre este tema de la santidad de manera que seamos más santos que tu iglesia la gracia de dios sea santa que haga honor a ese nombre que llevamos que somos una iglesia llena de gracia y en consecuencia llena de santidad llena de felicidad y de gozo del gozo de los santos bendice a tus santos que hoy sufren bendice a tus santos que hoy día están están padeciendo por alguna razón que lloran delante de tu presencia ellos tienen el gozo de que sus lágrimas están en tu redoma ellos tienen el gozo de que su oración ha sido escuchada que sus lágrimas sus quejas sus lamentos han sido el gozo del cielo oh señor ayúdanos a hacer una iglesia de más oración una iglesia que inunde el trono de la gracia con ese incienso agradable ayúdanos dios que el mayor incienso que llegue a los cielos sea el nuestro ayúdanos a hacer una iglesia de oración oh señor bendice a tu pueblo hoy día y que podamos ser más santos pero también te ruego por los incrédulos que nos escuchan los impíos los que no te conocen los que creen que te conocen pero realmente no están interesados en la santidad están interesados en que les hagas un milagro estás interesado en que les consigas un esposo o esposa están interesados en recibir algún disfrute terreno están interesados en que les dé salud para ellos amar y deleitarse más de las cosas pecaminosas del mundo algunos están interesados en la eternidad pero no en ti no en tu santidad sino en las comodidades que tendrá la vida eterna yo te ruego que tengas compasión de ellos señor que les muestres tu belleza que tú eres lo más bello y hermoso en esta tierra y en el cielo que lo que más anhela un santo en esta tierra y en el cielo es tenerte a ti conocerte a ti mirarte a ti vivir para ti ayúdanos dios te lo ruego y convierte a los pecadores que nos escuchan que tu gracia les alcance en Cristo Jesús amén